Hola amigos, las condiciones del tiempo para hoy, primero de septiembre del 2020. Queremos decirle que no hay mucho cambio apreciable. Las condiciones estarán estables y secas para la mayoría de las regiones del país, con temperaturas altas. Un día bastante soleado. Hablando de temperaturas máximas de hoy, esperamos que en la zona sur estarán a 37 grados centígrados. Lo mismo para la San Pedro Sula, el norte del país. Allá, Ceiba, Té, la Isla de la Bahía, las temperaturas están alcanzando los 33 grados. El Valle de Comayagua, esperamos temperaturas ahí en esa zona hasta de 35 grados centígrados. Aquí te gusta y alfa, 30 grados es lo que esperamos en horas de la tarde. Al amanecer, unos 18 grados centígrados. El oleaje estará normal de 1 a 3 pies en el Caribe, y en el Golfo de Joseca estará de 2 a 4 pies. Así que, en términos generales, condiciones estables y secas para la mayor parte del territorio nacional. Soy Walter Ailar, desde Senado de Copeco. ¡Gracias!